Hoy vamos a leer La mariquita malhumorada por Eric Carle. Vamos a repasar las partes del libro. Esta es la portada. Esta es la contraportada. Y este es el lomo. Vamos a comenzar. Los áfidos son pequeños insectos que se chupan la savia de las hojas. Lo que hace que éstas mueran. Las mariquitas comen áfidos y esto es bueno para los árboles, los arbustos y todas las plantas con hojas. A las mariquitas va dedicado este libro. Tres hurras por las mariquitas. La mariquita malhumorada por Eric Carle. Era de noche y las luciérnagas bailaban alrededor de la luna. A las cinco de la mañana salió el sol. Una simpática mariquita apareció volando por la izquierda. Vio una hoja con muchísimos áfidos y decidió comérselos para el desayuno. En ese momento, una mariquita malhumorada apareció por la derecha. Ella también había visto los áfidos e igualmente se los quería desayunar. Muy buenos días, dijo la mariquita simpática. Fuera de aquí, le gritó la mariquita malhumorada. ¡Estos áfidos son míos! ¡Podemos compartirlos! Le sugirió la mariquita simpática. No, son míos, solamente míos, gritó la mariquita malhumorada. ¿O es que quieres que peleemos por ellos? Si tanto insistes, respondió dulcemente la mariquita simpática, mirándola fijamente a los ojos. La mariquita malhumorada, menos segura de sí misma, dio un paso atrás y dijo, ¡Ay, no! No eres lo bastante grande para pelear conmigo. Entonces, ¿por qué no buscas a alguien más grande? ¡Es justo lo que haré! Chilló la mariquita malhumorada. ¡Ya verás! Y dicho esto, se hinchó toda y se fue volando. A las seis en punto, divisó un avispón. ¡Oye, tú! Le dijo la mariquita malhumorada. ¿Quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso el avispón, mostrándole su aguijón. ¡Ay, no! No eres lo bastante grande, le dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A las siete en punto, vio un ciervo volante. ¡Oye, tú! Le dijo la mariquita malhumorada. ¿Quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso el ciervo volante, a la vez que abría sus mandíbulas. ¡Ay, no! No eres lo bastante grande, le dijo la mariquita. Y se fue volando. A las ocho en punto, se encontró con una mantis religiosa. ¡Oye, tú! Le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! Si tanto insistes, repuso la mantis religiosa, acercando sus patas largas delanteras. ¡Ay, no! No eres lo bastante grande, le dijo la mariquita malhumorada, y se fue volando. ¡A las nueve en punto, casi choca contra un gorrión! ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! Le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso el gorrión, abriendo su afilado pico. ¡Ay, no! No eres lo bastante grande, le dijo la mariquita malhumorada, y se fue volando. ¡A las diez en punto, vio una langosta de grandes pinzas! ¡Oye, tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso la langosta, abriendo sus pinzas. ¡Ay, no! No eres lo bastante grande, le dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A las once en punto, vino a dar con una mofeta. ¡Oye, tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¿Quieres pelear conmigo? ¡Si tanto insistes! repuso la mofeta, alzando la cola. ¡Ay, no! ¡No eres lo bastante grande! le dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A las doce del mediodía, divisó una boa constrictora. ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! le dijo. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso la serpiente. ¡Espera a que termine mi almuerzo! ¡Ay, no! ¡No eres lo bastante grande! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Y se fue volando! A la una en punto, descubrió una hiena. ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso la hiena, riéndose burlonamente. ¡Ja, ja, ja, ja! y mostrándole los dientes. ¡Ay, no! ¡No eres lo bastante grande! le dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A las dos en punto, se encontró con un gorila. ¡Oye, tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso el gorila, golpeándose el pecho. ¡Ay, no! ¡No eres lo bastante grande! le dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A las tres en punto, se halló frente a frente con un rinoceronte. ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! le dijo la mariquita. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso el rinoceronte bajando el cuerno. ¡Ay, no! ¡No eres lo bastante grande! le dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A las cuatro en punto, se encontró con un elefante. ¡Oye, tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! ¡Si tanto insistes! repuso el elefante, levantando la trompa y mostrándole los colmillos. ¡Ay, no! ¡No eres lo bastante grande! le dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A las cinco en punto, vio una ballena. ¡Oye, tú! le dijo la mariquita malhumorada. ¡Quieres pelear conmigo! Pero la ballena ni siquiera le respondió. ¡De todos modos, no eres lo bastante grande! le dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A las cinco y cuarto, la mariquita malhumorada le dijo a una de las aletas de la ballena. ¡Oye, tú! ¿Quieres pelear conmigo? Y como no obtuvo respuesta, se fue volando. A las seis menos cuarto, la mariquita malhumorada le dijo a la cola de la ballena. ¡Oye, tú! ¿Quieres pelear conmigo? Y la cola de la ballena le dio tal sopetón a la mariquita malhumorada que ésta voló a través del mar y la tierra. a las seis menos cuarto, a las seis en punto, la mariquita llegó exactamente al mismo lugar de donde había partido. —¡Ah, así que estás de vuelta! —le dijo la mariquita simpática. —Debes estar hambrienta. Todavía quedan algunos áfidos. Puedes comértelos para la cena. —¡Muchísimas gracias! —le respondió la mojada, cansada y hambrienta mariquita. —¡De nada! —le respondió la mariquita simpática. —Muy pronto. No quedó ni un solo áfido. —¡Muchas gracias! —dijo la hoja. —¡De nada! —respondieron las dos mariquitas. —Y se fueron a dormir. —Y las luciérnagas, que habían estado durmiendo durante todo el día, salieron nuevamente a bailar alrededor de la luna. —Y colorín colorado, esta hermosa historia de Eddie Carle, de la mariquita malhumorada, se ha terminado. —Después de haber leído la historia, vamos a repasar los nombres de todos los animales que la mariquita malhumorada conoció en la historia. —Esta es la mariquita, ¿puedes decir mariquita? —¡La mariquita! —¡Muy bien! —La mariquita conoció primero —¡La avispa! —¿Puedes decir avispa? —¡La avispa! —¡Muy bien! —¡Muy bien! —El tercer animal que la mariquita vio en la historia fue el siervo volante, el siervo volante, el siervo volante. —Después vio la mantis religiosa, la mantis religiosa. —Después vio a un gorrión, el gorrión. —Es un tipo de pájaro, el gorrión. —¡Muy bien! —¡La langosta! —¡La langosta! —¡Muy bien! —¡Aquí los animales se van haciendo más grandes! —¡La mofeta! —¡O zorrillo! —Zorrillo. —Zorrillo. —La mofeta. —O el zorrillo. —Zorrillo. —La boa. —La boa. —Después vio a una hiena. Oh, este animal me gusta. Es muy grande. Muy bien. El rinoceronte. El rinoceronte. El rinoceronte. Este animal nos gusta mucho también. El elefante. El elefante. Este elefante. Y finalmente, el animal más grande de nuestra historia. La ballena. La ballena. 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 Es el animal que le enseñó a la mariquita malhumorada. Con el silencio, la ballena estaba en silencio. La ballena no quería pelear con la mariquita. Y como no quiso pelear, solamente con su cola le dio un sopetón y la mandó de regreso a la hoja con la mariquita simpática. ¿Tú crees que la mariquita aprendió a ser muy amable? Yo creo que sí. Esta es la linda historia de la mariquita malhumorada y todos los animales que acabamos de practicar. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima. Te mando un beso. Un fuerte abrazo. Adiós.